Su campaña como líderes continúa. ¿Podrán afianzar su posición con un resultado aquí? Hoy salen con la clásica formación 4-4-2, una alineación equilibrada, reforzada por una asociación ofensiva en la parte delantera. Esta formación de 4-1-2-3 es una versión un poco más cautelosa del 4-3-3, con un mediocampista de cualidades defensivas. Se escucha la ovación con el pitido inicial. Esa se ha ido fuera. Lo hizo bien recuperando el balón. Murphy. La ha pateado campo arriba. ¡Uy, se la ha quitado! Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque. Tiene el gol en el punto de mira. Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada. Ese gol se veía venir y estoy seguro de que caerán más en este partido. Un gran gol. Veamos de nuevo cómo consiguió marcar. Murphy. El defensa tiene la pelota. ¡Un pase ambicioso! ¡Intenta un pase largo! La pelota para Kovjer. Ha vuelto a recuperar el balón. ¡Buena intercepción! ¡Buena intercepción! ¡Es ahora lucha! Y su arduo trabajo y determinación han valido la pena ya que se encuentra en la lista de anotadores. La pelota para Koppier. ¡Oh, bien interceptado! ¡Sala! ¡Ah, este es Sala! Y de vuelta al guardameta. La pelota para Koppier. Se acabaron los primeros 45 minutos y uno de estos equipos tiene el control total. ...algunos cambios nuevos. Están ganando. ¿Podrán mantener el control durante los próximos 45 minutos? ¡Vuelve a retrasar hacia el portero! ¡Ese es Gordon manejando el balón! ¡Recafea hacia adelante! ¡Eso es el momento! ¡Ganó la pelota! Da un paso al frente para robar el balón. ¡Ese es Gordon manejando el balón! Tienen la ventaja, pero para conservarla van a tener que mantenerla con postura. El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado. ¡Un saque de meta de larga distancia! ¡Ellos quieren afianzar su ventaja aquí! ¡¿Quién podría tener el proceso?! ¡Precisión pilétrica! ¡La puso en el ángulo! ¡Dos goles por parte de este gran jugador en el día de hoy! ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Es Almirón! ¡Se está lanzando hacia adelante usando la zona lateral del campo! ¡Se mandó hacia adelante por la banda! ¡La pizarra está arriba! ¡Va a entrar un nuevo jugador! ¡El lanzador está pensando! ¡¿Qué tendrá en mente para este saque de esquina?! ¡Con seguridad en las manos del portero! ¡Es Ramos quien despeja! ¡Este equipo tiene totalmente controlado el partido! ¡Y el balón en poder del defensa! ¡Oh! ¡Esta fue una entrada realmente dura! ¡Sin duda alguna! ¡Tarjeta amarilla! ¡Ese es Barres! ¡Es ahora! ¡Se ha metido! ¡Gol! ¡Tienes que admirar una habilidad como esa! ¡Qué fantástica definición de volea! ¡Hermosa sucesión de pases! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Ese tiro se fue desviado! ¡Ese intento de gol! ¡Salió desviado! ¡El portero estará aliviado! ¡Tres minutos agregados por jugar! ¡Será tiempo suficiente para un gol! ¡Esto es medio gol! ¡Tri pie! ¡Se acabó! ¡Recibieron un gol! ¡Pero honestamente han ganado con facilidad! ¡Tres a uno! ¡Es un líder natural! ¡No me sorprende!